Y este tema va para todos los albañiles, para toda aquella gente que trabaja en la construcción Porque ya es sábado, ya es sábado, hay que soltar la carretilla, hay que soltar la pala Porque se bebe bien fría y todas las caguamas dicen Y es sábado y tengo ganas, de tomarme unas heladas Siento que me lo merezco, pues trabajé toda la semana Cansado de batir y me estoy cargando y se meto a ganar la pala Traigo las patas enlizas y así quiero que estén las caguamas Ya se terminó el colapso, vámonos para otro lado Al brillar o a la cantina porque los hoy me han preparado Una sabrosa botana sabe que hoy rayo y también embriago Antes le daré a mi viaja sin otro día no me la acabo Ya llego por quien lloraba, traigándola bien helada También sirvale una rosa a mis talanes y camaradas Que me prendan la rocola, pongan corridos que a mi me agrada Que se ande la jerarquía de Gerardo Díaz mi bolsa paga Gozaré un día como rey aunque ande de güey toda la semana Y un saludo para toda la gente que viene saliendo de la construcción Que viene por el supuesto novesa, préndale la radio viejo Ya se terminó la peda Y mañana pa'l que quiera Lo espero en su humilde casa para cubrarla ya en la talera Un caldito de gallina que se minvía según quien le queda Lo bueno que di pa'l gasto sin otro día juro ni me pela Señores soy albañil Ni les puedo presumir Que ustedes gracias a eso tienen un techo donde dormir Y si les hablo de colmos en de nosotros voy a decir Que el albañil hace casas aunque la suya sea un buchitri Ya con esta me despido Con esta cumbia corrido Les encargaré una fecha pa' que se acuerden de mis amigos La fecha del 3 de mayo pa'l albañil es el día festivo Ese día nos lo chameamos, lo festejamos tomando vino Si alguien nos invitó un trago con mucho gusto lo recibimos Y ahí quedó la cumbia corrido del albañil Pa' todos los albañiles en especial pa' los de la caldera Una mamagüita La fecha del 3 de mayo La fecha del 3 de mayo La fecha del 3 de mayo